Atención, empieza oficialmente la juta, hay que iniciar con la profesa. Soy un buen tiburón, no una máquina de comer. Si vos quiero manejarles de este margen, primero debo cambiar yo. Los besos son amigos, no lo comiga, excepto los delfíteres en minas. Sí, se creen tan lindos. Mira, es un, ¿me chiquito, me ha vencido, te lo pienso? Para mí, yo creo que para que se quito pase, invítame a mí, ¿no es? Invítala, aquí está mío. Hola, es que yo creo que perdí a mi amigo. Amigo. Tranquilo, yo, de Dios se lo pasa muy difícil, puedes acompañarte de uno de mis amigos. Gracias, compañero, acompañar para el show, ¿eh? Yo conmigo los testimonios. Hola, mi nombre es Bruce. Hola Bruce. Tres semanas y asortes en mi último pecho. ¿Va a hablar de honor? ¿O qué me refiere de que sigo en el santo? ¿Cómo asistirás al modo que sí? ¿Y ahora quién sigue? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Sí, la luna que está al frente. Soy King. Hola, ¿y Jory? Hola, Jory. ¡Ya voy, ya voy! Yo nunca he comido un pecho. ¡Ah, qué increíble! ¡Ya lo hizo, compañera! ¡Ay, mi chico es muy linda! ¿Y ahora quién sigue? ¿Quieres subir, compañero? ¿Cuál es su problema? ¡Gracias! Yo no tengo problemas, ¿está? ¡Claro! ¡Mirá, señor! ¡Mirá, señor! ¡Mirá, señor! Sí, señor. Ah, hola. Mi nombre es Marlene. Soy un despayazo. ¿Más despayazo? ¿En serio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, sí, uno, ¿qué? Bueno, era un moruzco y él caminaba hacia un pepino de mar. Normalmente ellos no se hablan de un chiste, todo se sabe. Así que revive al pepino de mar. ¡Nemo! 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 No, no, no! No, 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 no. No, 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 no.